Gracias, saludos. Y es por eso que el presidente del gremio médico, el ginecólogo Wilson Roa, dice que la salud en República Dominicana está entrampada. El doctor Wilson Roa precisa que no es difícil de entender el por qué el número de cesáreas en República Dominicana es el más alto del planeta, según la revista científica Lancet. Porque si la seguridad social fuera garante de la calidad y el servicio, no ocurriera. Pero es que la seguridad social la pasaron al mercado. Pero aclara que muchas mujeres la solicitan a sus médicos. Porque ya lo piden y tú la ves que dicen, no, yo no voy a parir por abajo por 20 mil razones. Así como hay muchas que dicen que no van a darle teta al muchacho. En tanto que el jefe de emergencia de la maternidad, Nuestra Señora de la Alta Gracia, explica que en ese centro, del 49% de las cesáreas que se realizan, el 30% es en adolescentes. Las adolescentes tienden a presentar mayores complicaciones de enfermedad hipertensiva del embarazo, le hace preeclampsia, eclampsia, parto prematuro. Todo eso favorece el índice de cesárea, el alto índice de embarazo en adolescente. Y para muestra, esta adolescente de 16 años nos dice cómo nació su hijo. Porque no podía parir normal. ¿Por qué? Después me moría. El índice más alto de cesárea que se registra en el país es en las clínicas privadas. Los ginecólogos insisten en que el parto vaginal es el más seguro, ya que explican que la mayoría de la mortalidad materna está relacionada con la cesárea. Retorno con ustedes al estudio. Martina Estinar les informó desde la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia.